Tira, 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 tira Tira, 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 tira Entra Shit, no se ni a donde No, si no se tira humo no se puede cruzar No desertes sombra Te voy Tira 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 Dios, oh my god ¿Quién tienes? Acá Ya tienes Ok Corre bien Corre bien Corre bien Ahí es Ahí es Sí No 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 Yo Están aquí Matido Es que te hago el arma Dios mío bendito No lo han podido hacer mejor Es el mejor mapa que está en el A que he visto en ningún juego Pero con diferencia Va regular porque el mapa no está muy bien optimizado Vamos para adelante Venga hostia Fuerza bruta Sí señor ¿Por qué todo el mundo desciende a cinco metros de mí? Eso lo llamo yo un avance ruso ¿Alguien con munis? ¿Alguien con munis de granada? Eh... Negativo de mi parte Coño un tanque Tanque al frente Sí Hay otro tanque ahí Ok Cuidado mi cuerpo He visto que lo ha tirado Diosaddio Hostias estar acá no justamente en el punto de tomar están al frente muy cerca gracias salta, 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 salta ¿Qué cojones? ¿Lo han matado? Coño, piña, 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 piña ¿Han cambiado las marcas? Sí, han cambiado las marcas con el tanque que reventaron Respecto al mapa, lo que pasa es que lo noto un poquito lagueado No sé si es por el servidor o es que el mapa no está bien optimizado A ver, entiendo que tenga errores, tenga lagueos, etc Acaban de sacar ahora todo nuevo Están aquí enfrente Justo enfrente Asaltarle, hostia Ojo que me tienen copado Sanitario, ojo no vengáis Ay, Dios, qué huevos tiene, coño No, 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 no te levantes No me he dado tiempo aún a probarlo Ánimo, vamos Ahí Adiós Adiós Matido Coño, se están detrás Hostias Tiene que haber por aquí algo Pero he tirado, he tirado el que ha estado aquí Juegos que tiene el respawn aquí ¿En serio? Adiós Adiós No me pagan lo suficiente para esto Tienen que tener spawn por aquí cerca Por cojones Al frente, al frente, la marca Uff, nada Ahí está el tanque Ah, pues está tocado, ¿eh? El problema es volarlo ¿Dónde estáis ustedes ahora mismo ahí? Sí Eh... ¿Quién? Le están, le están haciendo un mando con un antitanque Que no me revientan Joder, lo tengo al frente No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Sí No sabía No sabía ¿Por qué? Dialplicate La prueba Donde yo estoy lo tengo a 50 metros enfrente mía. Están en el cruce. Hay una CTG ahí en el edificio. Tienen los hipotidus. Aparecen. De riesgo. Ay Dios. WTF? Ahí pueden cogerlo por el frente. Les tiro humo, montamos el cañero y lo volamos en cuanto a desalga el humo. ¿Están en aquel lado? ¿Están? Coño. Cés.